Música Soy Jordi Torres, soy de Barcelona, por lo tanto soy catalán. Los catalanes tenemos fama de ser tacaños y antipáticos. Y les puedo confirmar que es absolutamente cierto. He estado 15 años viviendo en Silicon Valley con la empresa Inventa, una serie de compañías que he creado. Dos de las compañías conseguí llevarlas al éxito y a la venta. Y las otras compañías, vamos a llamarles oportunidades para aprender. Inventa, una empresa especializada en procesamiento de lenguaje natural, procesamiento de lenguaje natural, inteligencia artificial, que empecé en el 2010. Por lo tanto, hace ya mucho tiempo que se está hablando de inteligencia artificial. Esto que hay aquí es lo que yo llamo la pirámide de Jordi de la inteligencia artificial. Es una pirámide donde básicamente están una serie de capas de avances en computación. En el primer piso está simplemente el cálculo. Si nosotros cogiéramos una calculadora de estas casi o baratas y nos fuéramos a la edad media y enseñáramos cómo podemos hacer multiplicaciones de números de cinco cifras, dirían, este señor es un mago. Lo que hace esta maquinita es magia. Yo ya no le damos ningún mérito. Encima de la computación hemos montado automatización. Las empresas empiezan a funcionar con los ordenadores al mismo tiempo. Y al siguiente nivel, el nivel número tres, es lo que se llama la inteligencia artificial weak, o débil, o especializada. Es inteligencia artificial que hace una cosa concreta. ¿Cuál es la diferencia entre la inteligencia artificial, digamos, pequeña o débil, y la computación? Realmente no hay ninguna diferencia. De hecho, está este teorema, le llaman el teorema de Tesler, es el efecto de la inteligencia artificial, que es que cuando tenemos una inteligencia artificial que funciona y nos acostumbramos, ya no le llamamos más inteligencia artificial. Cuando estamos usando Google Maps para ir a cualquier sitio, esto había sido inteligencia artificial en su momento. Ya no lo es. Cuando estamos jugando ajedrez con nuestro móvil, eso era inteligencia artificial, ahora ya no lo es. El siguiente nivel es la inteligencia artificial general. ¿Qué es esa inteligencia artificial? Bueno, es un software, un programa, por llamarlo de alguna manera, que es capaz de hablar, es capaz de generar imágenes, es capaz de conducir un coche, es capaz de jugar ajedrez, es capaz de jugar a Go, es capaz de llevar una nave espacial a la Luna. Puede hacer cualquier cosa que los humanos podemos aprender. No quiero decir que yo sé hacer ninguna de estas cosas, pero los humanos, algunos de ellos sí saben hacerlo. La inteligencia artificial general es el mantra, es lo que están buscando todas las compañías con los modelos grandes de lenguaje. Yo no sé cuándo va a llevar la inteligencia artificial general, pero hoy lo vamos a descubrir. Esto es al final de estos slides. Lo que sí sabemos es que cuando tengamos la inteligencia artificial general, en cuestión de miles de segundos vamos a tener la superinteligencia. La inteligencia artificial, que no solamente es lista como los humanos, sino es todavía más lista. Y de hecho, ya no le vamos a llamar inteligencia artificial, le vamos a llamar inteligencia sintética, porque es algo que va a ser indistinguible de lo natural. Para ayudarme a explicar todo esto, voy a preguntarle a mi amiga aquí, que me ayude con todo esto. Sobre exactamente qué significa y qué es la inteligencia artificial sintética. Hola, ¿me oyes? Sí, te escucho. ¿Cómo te ayudo hoy? Mira, podrías decirme tres ejemplos muy rápido sobre cosas sintéticas y cómo se comparan con las naturales. Claro, la insulina sintética se fabrica en laboratorios para tratar la diabetes y funciona de manera similar a la insulina natural del cuerpo. Segundo, los edulcorantes artificiales, como la sacarina, imitan el dulzor del azúcar, pero con menos calorías. Y tercero, los materiales sintéticos, como el nylon, que se usan en ropa y accesorios, ofrecen resistencia y elasticidad, a menudo comparables o superiores a las fibras naturales. ¿Qué sería la inteligencia sintética? La inteligencia sintética se refiere a sistemas artificiales como los algoritmos y modelos de inteligencia artificial que emulan funciones cognitivas humanas, como aprender, razonar y resolver problemas. Se comparan con la inteligencia natural en que los sistemas sintéticos pueden profesar grandes volúmenes de datos rápidamente, pero carecen de la creatividad, intuición y comprensión emocional inherentes a la mente humana. Oye, estoy en una presentación ahora. Si necesito ayuda, me la puedes dar, pero por favor, en voz baja. Claro, te responderé en voz baja. Estoy aquí para ayudarte. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Isaac Newton enviaba cartas con sus amigos, no había WhatsApp en aquella época, y uno de sus amigos le daba su admiración por haber creado la teoría de la gravitación universal. Y decía, es increíble, amigo Isaac, lo lejos que has sido capaz de ver. Y él decía, bueno, yo he podido ver tan lejos porque estaba sentado en hombros de gigantes. Esa es la respuesta que le dio Isaac Newton. Yo he podido ver porque unos que vinieron antes y sus avances me han permitido a mí ir un poco más lejos. Este es Ramón y Cajal y este dibujo de aquí es el dibujo que hizo de un cerebro, de neuronas, de redes neuronales. Estamos hablando del año 1906. Ramón y Cajal ganó el premio Nobel en aquella época por descubrir cómo funciona el cerebro. Y a la hora de crear inteligencia artificial, pues, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues, hemos básicamente copiado este modelo. Y estos señores, y estoy hablando de algo que ha pasado 15 días, el premio Nobel de física del año 2024, me han dado a estos dos señores, John Huffield y Geoffrey Hinton. Son, literalmente, los que han creado la inteligencia artificial que tenemos. No la han creado en el 2024, lo hicieron hace mucho tiempo, pero hoy se reconoce. El premio Nobel de física. ¿Por qué no le han dado el premio Nobel de inteligencia artificial? Porque no existe. No existe el premio Nobel de informática tampoco, ¿no? Entonces, estos son los gigantes, los que nos han llevado hasta donde estamos ahora, a la hora de crear inteligencia artificial. Sin embargo, hay muchas limitaciones todavía. Para poder conseguir funcionar algo como ChatGPT, nos están gastando 100 millones de dólares. Necesitamos tres meses para entrenar un modelo de este estilo. Y la cantidad de energía que necesitan para funcionar es de varios órdenes de magnitud. Nuestro cerebro, con un desayuno y un café, ya somos capaces de tirar en un espacio súper limitado. Unas máquinas como las de Opener ahí ocupan centenares de metros cuadrados. Por lo tanto, con este modelo no se va a llegar más lejos. Pero hay gente, hay otros gigantes que están trabajando. Hay una nueva línea de investigación súper interesante que se llama las redes neuronales líquidas. Simplemente lo que han hecho es ir un paso más allá y copiar un poco mejor lo que hacen las neuronas de verdad. Y con este tipo de redes neuronales, yo no sé si con este concreto o con otro, hoy gigantes están trabajando para conseguir estos avances, pero vamos a conseguir modelos que van a gastar mucha menos energía, van a ocupar mucho menos espacio. Y lo más importante, hoy, cuando OpenAI lanza un nuevo modelo, dice, he lanzado GPT-4, bien, entonces lo usamos. Y a cabo de unos meses dicen, y ahora tenemos el GPT-4O, bien, otro modelo. Pero cada vez que sacan un modelo tienen que empezar a entrenarlo desde cero. Las redes neuronales líquidas, mientras funcionan, siguen aprendiendo. No tienen un corte. Mientras van produciendo, siguen dando respuestas, siguen aprendiendo. Estas redes neuronales están ya desarrollándose y es posible que sea lo que nos lleve a la siguiente revolución. ¿Y qué es la siguiente revolución? Bueno, vamos a hablar de qué hace alguien como yo, un trabajador digital urbano medio. Me levanto por la mañana, tomo café, me voy a mi laptop y abro el correo electrónico. Hay un señor que me quiere vender no sé qué. Voy al siguiente correo electrónico. Otro señor que me quiere vender otra cosa. Y cuando ya he visto unos cuantos correos, entonces me doy cuenta de que ese potencial cliente me ha contestado que está interesado en lo que le conté y quiere una reunión. Entonces me voy al calendario, le pongo sus contactos, me voy al Zoom, pongo el link, lo copio en el calendario, lo envío. Si tengo que ir a otra ciudad, tengo que ir a Google, tengo que buscar un vuelo, tengo que buscar cuál es el mejor. Para cuando he terminado todo eso, ha pasado tranquilamente media hora. Imaginemos que yo me levanto por la mañana, mi inteligencia artificial me dice, buenos días Jordi, ¿cómo estás? Hay 10 personas que quieren venderte cosas, como siempre. Pero, ¿te acuerdas de aquel cliente que le enviaste la propuesta? Dice que está interesado. Tiene un espacio para el martes de la semana que viene y tú también, y si quieres te lo pongo en el calendario. Genial, muchas gracias. De hecho, está en tu propia ciudad, así que si quieres, te pido un Uber para que lo tengas ya preparado. Esta es la inteligencia artificial que vamos a tener muy pronto. Hace dos días, Anthropic lanzó un modelo que se llama Computer Use. Literalmente, ese modelo toma el control de tu ordenador. Tú ya no simplemente le estás hablando. Tú ya no le dices, generame la imagen de un gato bailando. Tú ya no le dices, generame la imagen de un gato bailando y la envías por correo electrónico a mi madre. Y lo hace absolutamente todo. Está en beta, dice, por favor no pongáis vuestros passwords ahí. Todavía no está, todavía está. Pero, fijaos que vivimos en un caparazón digital. Usted lo puede hacer todo. Sí, bueno, pero estamos esclavizados. Con nuestra pantalla, el teclado y el mouse. Pasamos horas, horas entrando en información que, la verdad, cada uno de esos minutos, si los observamos, estamos haciendo cosas absolutamente aburridas. Copy, paste, esperar que la aplicación llegue, esperar que el web page pase. Son tanto tiempo desperdiciado. Si pudiéramos hacer que la inteligencia artificial hiciera todo eso, eso está viniendo. El Anthropic y este modelo, no lo usen en sus casas, todavía está el modelo beta, pero va a liberarnos de este caparazón digital. Vamos a romper ese caparazón digital. Podremos pasar tiempo hablando con nuestros clientes, aprendiendo qué quieren nuestros clientes, qué quieren nuestros proveedores. Podemos hablar con cualquier persona. Vamos a tener la capacidad de comunicar y liberarnos de esa esclavitud en la que nosotros mismos nos hemos metido. ¿Qué más cosas van a nos esperar en el futuro? Hombre, pues la salud, ¿no? Evidentemente, ya se está usando hoy en día. Las vacunas que nos salvaron de la epidemia, creo yo. Hay gente que dirá otras cosas, pero se consiguieron con inteligencia artificial. ¿Dónde nos va a llevar eso? Vamos a tener micro robots que nos van a buscar dentro de nuestro cuerpo y van a ser capaces de buscar exactamente qué es aquella cosa que nos está molestando. En los modelos de lenguaje, en el prompt que entramos hoy en día, vamos a poder entrar nuestro código genético entero y le vamos a poder preguntar, oye, ¿qué riesgo tengo de tener tal y cual cosa a los 55? Y va a ser capaz de daros una respuesta inmediata. Pero, obviamente, ¿habéis visto afuera en la calle todos los coches que conducen solos? No, yo tampoco, porque no existen. Es una de las grandes promesas de la inteligencia artificial que no ha llegado todavía. Todavía, quizá con las redes neuronales líquidas, las he visto en funcionamiento y conduciendo un coche lo hacen mucho mejor que las redes neuronales actuales con mucho menos tamaño y con mucha menos necesidad de entrenamiento. Pero, ¿por qué parar con los coches? ¿Por qué no tener toda la ciudad automatizada? Los ascensores, recoger la basura, los desperdicios, los semáforos. Todo eso puede formar parte de un gran sistema conectado, inteligente y que haga nuestra vida más fácil. No sé, los que estáis aquí, lo que les gusta hacer cola en el transporte, yo creo que a nadie. En el fondo, una ciudad, podemos verlo como un ecosistema, como un organismo. Si ese organismo se organiza mejor, la capacidad de producir más y mejor se multiplica exponencialmente. Bueno, redes neuronales y luego hay las naturales, las que tenemos dentro de nuestra cabecita. ¿Las podemos conectar? ¿Podemos conectar nuestro cerebro directamente con la inteligencia artificial? Bueno, ya existen cosas. Está Neuralink, es una iniciativa que le permite a una persona que no puede mover ni brazos ni piernas, mover el puntero del ratón con el pensamiento. Esto es algo nuevo, pero vamos a ser capaces de conectar nuestra red neuronal con la red neuronal artificial. Y eso, pues directamente vamos a poder mover y hacer cosas, ya no con nuestras manos, sino directamente con nuestro pensamiento. La educación. Hoy en día los profesores dicen, ostras, que los niños hacen los trabajos con chat GPT y ya no aprenden nada. Pues, ¿por qué no dejamos que la inteligencia artificial sea la que enseñe a nuestros niños? Matemáticas, lengua, literatura. Que lo haga la inteligencia artificial y dejemos que los humanos y los profesores enseñen lo que realmente importa. Es el valor del esfuerzo, el respeto, la capacidad de diálogo. Que los enseñen a jugar, que los enseñen a correr. Y podemos tener personas que enseñen ese tipo de cosas y dejar las cosas técnicas a la inteligencia artificial. Y si la inteligencia artificial es capaz de enseñar a seres humanos, también quizás es capaz de criarlos. Y si estamos hablando de la exploración espacial, sabemos que para llegar a la estrella más próxima son solo cuatro años luz. Pero claro, no podemos ir a la velocidad de la luz. Si vamos hasta la próxima Centauri con las naves que tenemos hoy, vamos a tardar seis mil años. ¿Por qué no ponemos una nave? Ponemos cien mil embriones congelados, los enviamos y que la inteligencia artificial se encargue de buscar un sitio, preparar, que todo esté bien. Y cuando todo esté preparado en el planeta, entonces se despiertan las cien mil personas que son educadas por la inteligencia artificial y se abren una nueva colonia. La exploración espacial, gracias a la inteligencia artificial, no se aburre, no se pone nerviosa, no le da un ataque psicótico mientras se está esperando seis mil años hasta llegar. Simplemente desde la Tierra nos esperamos a que hablan nuestros colegas intergalácticos. Este modelo es el modelo exponencial y la curva S, el modelo exponencial, es exponencial, pero no tan recto. Hace una forma de S. Ese es el modelo, cuando cogemos un nivel de estos, es cuando tenemos la impresión de que está evolucionando muy rápido, luego puede estancarse un poquito hasta que vuelve a crecer. Pero sigue siendo un modelo exponencial. Estos señores de aquí representan nuestros antepasados. Son gigantes a su época. Hace dos millones y medio de años que el ser humano está evolucionando. Vivían en cuevas. Pero imagínate qué posibilidad tiene este señor de luchar contra un león. No tiene garras, no tiene fuerza, no puede correr. La vida era muy complicada en aquella época. Pero bueno, llega una gran invención. Ahora veamos este animal que va a la velocidad de un caballo, tiene el olfato de un perro y encima es capaz de matar a distancia con un arco y una flecha. Este animal es invencible. Y de hecho, en el Neolítico, estamos hablando de hace 10.000 años, ahí donde llegaba el ser humano se creaba una gran extinción. Esa es la verdad. Las grandes bestias las matamos nosotros hace muchísimo tiempo. Seguimos evolucionando, llegamos al periodo clásico. Inventamos el acero, los imperios, las estructuras políticas y quizá el mejor invento que hemos inventado, el dinero. Sobre todo el que tiene. El que no tiene, pues no le parece tan buen invento. Bueno, está muy bien tener la fuerza de un caballo. ¿Pero qué pasa si no es suficiente? Pues vamos a crear máquinas que nos hagan la fuerza de varios caballos. De hecho, de centenares de caballos. Esa es la revolución industrial. De hecho, hoy en día medimos la potencia de una máquina en caballos de vapor. Porque literalmente es la fuerza de un caballo. Llega en los años 2000 y sale internet, teléfono móvil, GPS. Esto lo cambia todo. Desde el año 2000 no se ha inventado nada nuevo que no sea digital. Esa es la realidad. Así que lo que he puesto yo aquí en esta tabla es, bueno, las grandes revoluciones, los grandes cambios de paradigma de los seres humanos. Dos millones y medio, ahí empieza la carrera, empieza nuestra evolución. Neolítico, hace más o menos 10.000 años. Periódico clásico, inventamos el acero, los imperios, el dinero, la revolución industrial, la revolución digital de los años 2000. Y yo creo que vamos a estar, estamos cerca de entrar a la singularidad. El siguiente gran nivel de revolución exponencial humana. ¿Cuándo va a ser eso? Pues no lo sé. He hecho estos cálculos. He calculado el coeficiente de aceleración. El coeficiente de aceleración, como esto es exponencial, pues el coeficiente de aceleración se acelera. Es la aceleración de la aceleración. Cuando llega el siguiente paradigma, estamos hablando de la aceleración, de la aceleración, de la aceleración. Este es el modelo de crecimiento exponencial. Así que lo que he hecho, es decir, bueno, exactamente cuándo va a llegar el siguiente paradigma, el paradigma de la inteligencia sintética. Bueno, he cogido a mi amigo, o amiga, a Jepetel, y digo, a ver, este es el modelo, tienes que ayudar a crear una fórmula que yo pueda introducir todos estos datos. Tenga en cuenta la curva S exponencial, digamos, de la invención humana y me permita sacar exactamente y hacer una previsión de cuándo esto va a pasar. Entonces, yo puse este sistema, lo he puesto a calcular, porque es un cálculo complejo. Voy a poner un poco de dramatismo. El año empieza por dos. ¡2025! Aquí es donde vamos a tener la siguiente revolución industrial. Es un cálculo que puede fallar en algunos años, pero no mucho. Esto está a punto de llegar. Hay menciones que están apareciendo ahora. Vamos a estar viendo un cambio dramático en nuestras vidas. Vamos a vivir en una sociedad donde los más listos no son personas, son máquinas, pero son máquinas que no van a intentar hacer nada contra nosotros porque no sienten dolor, no tienen ambición, simplemente son herramientas. No son más que un arco o no son más que un caballo o una máquina o una sierra o un martillo. Son herramientas sofisticadas, pero herramientas que nos van a ayudar a hacer un mundo mejor, más productivo y yo creo, además, más igualitario para todos. Muchísimas gracias. Gracias.